Celebro en este Consejo de Seguridad la presencia de la Fiscal General de la Nación. Con la Fiscalía General de la Nación hay un trabajo muy cercano desde su propia creación y que ella haga presencia, fortalece la labor de la policía. Y también celebro que el propio Gobernador del Departamento de Santander lidere, convoque y está al frente para mejorar condiciones de seguridad y convivencia de los santandereanos. Y en ese propósito, acompañar acá al Señor Ministro de Defensa Nacional para revisar juntos autoridades regionales, locales, municipales, cómo vamos en seguridad, habla del compromiso de la Policía Nacional. Su pregunta, claro que nos obliga a replantear qué está pasando en materia de seguridad ciudadana. Hay falencias todavía. El Señor Ministro de Defensa anunciaba la llegada en los próximos días de 50 policías que van a permitir fortalecer la estrategia de seguridad y la implementación del nuevo modelo de seguridad que hemos trazado a nivel nacional y que está dando grandes frutos en materia de convivencia en el territorio colombiano.